Oigan, compañeros, ¿qué edad tendría Fiona Palomo cuando murió su papá? Era una niña. Era niña. Yo creo que cinco o seis. Bueno, pues de ahí heredó la cualidad de la actuación. Ella quiere ser actriz, porque la mamá no me conociera buena actriz. ¿Qué hizo hacer cantar? Cantar. No, cantar. Cantar bien. Cantar. Y canta. Karina Rico. Karina Rico, muy guapa, pero pobre mujer. Pero vamos a ver a Fiona. She's an actor. Con tan solo 23 años de edad, Fiona Palomo, primogénita de Karina Rico, y el fallecido Eduardo Palomo, se ha abierto paso por sí sola en la actuación, sin que la imagen de sus famosos padres hayan influido en ello. Mira, curiosamente me ha pasado que nadie sabía quiénes eran mis papás hasta terminar rodaje de todos los proyectos que he hecho. Nunca me ha metido la pata eso, no es algo que me pesa, no es algo que me parece duro. Al contrario, es un honor para mí llevar el apellido, el nombre, lo que sea. O sea, me parecen héroes, los amo, los admiro como artistas y como seres humanos, como dijiste. Entonces es muy lindo porque me acompaña, sobre todo creo que lo que me pasa es que me topo con la gente y me dicen yo te conocí cuando estabas así, y es como una cosa de sentir familia y de sentir apoyo en el medio que es precioso porque es un medio muy rudo, pero no, al contrario, es algo que me enorgullece mucho y que estoy orgullosa de decir que los pasos que he tomado han sido por mí también. Cuando falleció tu papi, ustedes estaban súper chiquitos, ¿de qué manera perduró el legado de él para ustedes como actor, pero también como esta imagen paterna? Pues yo creo que, y mi papá lo decía también, que no somos esto, ¿no? Que dejamos un cuerpo y volvemos a comenzar y que siempre estamos. Entonces para mí eso me da como mucha calma y yo sé que donde esté va a regresar a... Fiona además refrenda el amor y admiración que tiene por su mamá, quien la sacó a ella y a su hermano Luca adelante tras la intempestiva muerte de su papá. Es un ser fuertísimo, mamá, con esta experiencia, con cualquier otra, es fuerte, es alta y tiene mucho amor, entonces es precioso y que me apoye con esta película, con este proyecto y todos los que haga, ha sido súper lindo y pues yo la admiro mucho. Fiona participa en la película El Rumi, donde comparte créditos con José Eduardo Derbez y Giuseppe Gamba, bajo la dirección de Pitipol Ibarra. ¡Qué encanto de niña! Las nuevas generaciones maravillosas. ¿Hablan igual todas? ¿A poco no? No creo. Mira, pero al menos no hablan así como de papá caliente. Pero hablan y se escuchan preparados y contestan muy bien. ¡Eso es una maravilla! ¡Claro que es una maravilla! Ahora, lo que dice es que llega a los proyectos sin decir de quién es hija y sin que sepan de quién es hija. Eso es valiosísimo. Por su propio emérito. Los espectáculos vienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas, nuestros programas completos y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.